Hola, mi nombre es Judy de Lunali y te voy a enseñar cómo hacer esta chula tarjeta para tu próximo evento. Comenzamos cortando un papel de 6 x 12 pulgadas para así realizar la tarjeta. Ya una vez que lo tengas cortado, vamos a marcar esta en el centro que vienen siendo 6 pulgadas. De esta forma ya tenemos la base de nuestro proyecto. Y ahora para decorar el interior de esta tarjeta voy a cortar dos cuadrados. Estos medirán 5 y 3 cuartos de pulgada por 5 y 3 cuartos de pulgada. Y para darle forma usaré esta herramienta para redondear todas sus esquinas. Y listo, ahora vamos a poner todo esto a un lado para continuar con nuestros cortes. Ahora cortaremos un rectángulo y este medirá 11 pulgadas de largo por 3 y 3 cuartos de ancho. Ya teniendo nuestro rectángulo listo, ahora vamos a marcar en las siguientes medidas. Marcaremos el primero en 2 y 1 cuarto para continuar en 5 y 1 y medio y terminamos marcando en 8 y 3 octavos. Si tú estás usando la All in One como yo, solamente gira y marca de nuevo en 2 y 1 cuarto. Y ahora cortaremos otro rectángulo y este servirá para nuestro mecanismo de la tarjeta. Y este medirá de 8 pulgadas de largo por 3 y medio de ancho. En este vamos a hacer el marcado en la mitad que viene siendo 4 pulgadas. Para después hacer unos pequeños marcados en 2 y 1 cuarto y 5 3 octavos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Giramos y ahora hacemos el marcado en 1 y 3 cuartos de pulgada. Ahora ayudándose de una regla, uniremos los puntos que marcamos anteriormente para así crear una cruz y hacer el marcado de esta. Y ahora teniendo todos estos marcados, pues haremos el doblez para así recalcar cada uno de estos y poder realizar nuestro mecanismo. Y ya una vez teniendo todos nuestros dobleces bien marcados, lo que haremos es agarrar de los dos extremos y meternos hacia adentro. Y ahora marco bien todos los dobleces para así no tener problemas con este mecanismo. Y ahora marcaremos ligeramente en 1 y 1 cuarto para así saber dónde poner nuestra cinta doble cara. Y ahora procedemos a pegar nuestra estructura y vamos a insertar lo que viene siendo nuestra estructura zig zag y tratando de acomodarla justo en donde habíamos marcado y en el centro. Ya teniendo algo así de esta forma, vamos a ponerle pegamento en nuestros rectángulos. Pero antes de pegar nuestro mecanismo, no olvidemos pegar nuestras decoraciones que van a ir en la parte de dentro, como lo estoy haciendo yo con cinta doble cara. Ahora sí, removemos el protector de nuestra cinta para pegar justo en el medio y asegúrate de acomodarlo bien para que se acomode justo todo al centro. Ya teniendo una parte de nuestra estructura pegada a nuestra tarjeta, ahora procedemos a remover el protector de nuestra cinta doble cara para pegar el lado contrario. Y una vez que tengamos todo bien pegado, nuestra tarjeta abrirá de esta forma. Y así tener nuestro efecto pop-up. Y ahora para decorar mi tarjeta en la parte posterior y la parte frontal, voy a cortar dos cuadrados y estos medirán de 5 y 3 cuartos por 5 y 3 cuartos de pulgada. Ahora, para decorar la parte frontal, voy a usar la inicial del cumpleañero y voy a usar el troquel de su inicial para así cortarlo con la Revolution. Y ahora removemos el troquel y quedará de esta forma. Lo que haré ahora es poner foamy doble cara para así elevar mi diseño. Ahora sí, me aseguro de que quede todo justo en el medio. Y ahora pegamos la parte de atrás para que quede de esta forma. Y miren qué bonito relieve. Y ahora sí, ya solamente nos toca la parte divertida que es decorar todo esto. Yo estuve usando la colección All the Cake de Pebbles para decorar toda esta tarjeta. Te dejo todo el proceso aquí en cámara rápida. Y en la estructura zigzag tú puedes agregar papel decorativo o también puedes agregar fotos. Yo decidí agregar fotos. Y estas van a medir 3 y medio por 2 y medio de pulgada. Y pues así quedó nuestra tarjeta. La verdad que quedó chulísima y es muy especial porque esta va a ser para mi hijo. Pero me encantaría saber quién es esa persona especial a quien se la harías o con quién te gustaría hacerla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!